Y uno de los teatros más representativos para las artes escénicas y los títeres está de celebración. Se trata del teatro El Parque, que cumple 85 años de entregar lo mejor de las tablas a los bogotanos. En 1936 inauguró uno de los edificios más transgresores de la época. Este fue el precursor de la cultura en la ciudad, conocido como el Mágico Teatro Cultural del Parque Nacional y su misión era alimentar los espíritus de niños y niñas con teatro de marionetas y muñecos. Desde 1936 nuestro teatro al parque ubicado en el Parque Nacional de Bogotá, en la carrera séptima, viene haciendo una gran oferta para los más chiquitos. En el 2011 Nidartes adquirió este teatro y desde ahí el teatro no ha parado. Este escenario, que se convirtió en el oasis artístico de los niños y niñas de Bogotá, celebró sus ocho décadas y media con un circuito de aprendizaje y sensibilización con la rica historia tuitera de Bogotá en cinco décadas, el lenguaje del teatro en miniatura, un laboratorio de creación y Hamlet en una versión diferente. El teatro del parque cumple 85 años de existencia, es uno de los teatros más antiguos que tiene Bogotá y además lo más importante ha sido su permanencia, es lo más difícil. Y lo interesante de este teatro es el enfoque que le ha dado al teatro para niños. También son protagonistas de esta celebración la exposición de El Títere Museo de Historia Natural, un laboratorio de creación de juguetes, el teatro en miniatura Lambe Lambe y lo mejor en escena de los títeres y las marionetas. Este escenario, que desde 2011 hace parte del Instituto Distrital de las Artes, ha atravesado por cierres intermitentes, sin embargo se ha mantenido viva su misión de ser el lugar por excelencia de los niños y niñas de la ciudad.